Mucha gente y esperamos que sea bueno para todos. ¿Y tiene especial este eclipse? Y bueno, lo que pasa es que en Santa Cruz es anular como fue años atrás acá en la provincia de Chubut. Y entonces, bueno, es una gran expectativa porque el sol queda cubierto y presenta un anillo alrededor. Desde nuestra zona lo vamos a ver cubierto en parte y se va a ver como una media lunita de sol. Ya de hecho ahora está empezando a verse. Y generalmente hay dos eclipses por año, pero no todos pasan por el mismo lugar. Entonces es una oportunidad, porque capaz que se repite dentro de tres años. ¿Qué le pareció la experiencia? No, muy buena, muy buena. Muy linda. Y algo nuevo. Algo nuevo es importante. ¿La primera vez? Sí, la primera vez en Comodoro. Así que tampoco somos acá. Pero no encontramos este evento y vamos a aprovecharlo, claro. Estaba comentando a él que cuando eran mis nenes chiquitos habíamos visto uno en Comodoro, pero hace 30 años atrás, creo, calculo. Bien, en familia, disfrutando esta nueva nada, viendo cómo sería para nuestros antepasados. Así que bueno, sobre todo para salir en familia. ¿Lo tenían programado ya venir hoy? Sí, sí, sí. Escuchamos las noticias y vinimos. Así que contentos. ¿Podrían hacer un poco la visita o solamente vinieron a ver? Vamos a hacer la visita después, sí, sí, sí. ¿Somos de Trelew? Somos de Trelew. ¿La primera vez que vinieron acá al Centro Astronómico? Sí, sí. Así que bueno, sirvió para conocer. Muy lindo está. Así con anteojos y eso. Cada vez que hay alguna actividad acá, trato de venir. ¿Sí? Sí. ¿Le gusta un poco el Astronómico? Me gusta. O sea que ya conoce el lugar. Sí, sí, he venido y la verdad muy interesante para grandes y chicos. La verdad que es interesante. He venido para otros cuando se ven planetas y todo y realmente siempre hay bastante gente.